que vienen de muchos años ancestralmente trabajando como pueblo indígena tanto en el oriente como occidente y agradecimiento y mi cabroso saludo de parte de todos los pueblos indígenas de tierra amada felicitarlo hermano de una unidad de cada uno de los pueblos mi admiración hermano así como se ve todos unidos todos conjuntos en una lucha hermano quiero decirles mi nombre es Emilio Gonzalo ayuno presidente de la Secretaría del Centro del TICNI hermanos estamos acá presentes también para luchar juntamente con ustedes para mantener la estructura social de cada uno de los pueblos hermanos me siento tan contento de verlos tan unidos como los pueblos en estos momentos diferentes autoridades y lo que va a ser con nueve hermanos es que veo puras personas mayores de edad hermano eso me complace y me anima de seguir trabajando ejemplos de ustedes